Dime algo en alemán Eso es patata Hola mis amigos kiwis No he desaparecido, me tenéis aquí otra vez No me he perdido, no me ha pasado nada Vamos allá que ya empezamos el canal otra vez Con el ritmo que llevábamos siempre Los que me seguís por Instagram sabéis que he estado haciendo un viaje a Alemania Me fui al campeonato mundial de body pain Y fue un viaje muy extra Que no podía pararme ni a comprar Pero ojo, me acordé de vosotros Y estaba en el aeropuerto a punto de coger el avión a España Y dije, no, no Vas a venir de Alemania Y no vas a traer dulces alemanes para probarlos Total, corrí al aeropuerto buscando dulces Que tuvieran un nombre así, alemán O que me lo pareciera Así que no sé, no sé si los dulces que voy a probar son alemanes Pero los compré en el aeropuerto de Alemania Si cuenta Ya me lo diréis vosotros Algo que tengo y que realmente me hace mucha gracia Es una salchicha en bol Braxburg, Frankfurt, mucha cerveza Cerveza Y más cerveza Bifi, salchicha en bolsa Perfecto, todo muy perfecto y genial Sí Bueno, esperados un segundo que no veo si no No, no está en español así que Viande de pork Pues creo que es una salchicha de carne de cerdo Entonces Esto lo abrimos por aquí Por la flecha Huele súper fuerte como a carne O sea, es que me está dando un asco importante Ay, tiene como puntos de grasa Es que huele muy fuerte a carne Huele muy asqueroso Voy a darle un mordisquito por... Que está bueno Sabe como a embutido de bocadillo Pues está rico Me gusta Vosotros queréis también El siguiente que voy a probar va a ser este Que pone duplo Que de hecho me recuerda a la Nutella Creo que es como chocolate con avellana Pone... Smex ¿Vale? Perfecto Cuando no se sabe Pues no se sabe Oh 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 Barrita de chocolate Es por dentro como crujientito Qué rico ¿Qué os pasa gato? Esto no lo puedo dar Les ha dado por venir aquí Porque estoy comiendo Aosmear a ver qué estoy comiendo Este está súper bueno Me recuerda al chocolate con leche Normal y corriente Es como el postre Después de la salchicha Y el siguiente va a ser el Mr. Tom Barrita de cacahuetes Con un payaso diabólico por aquí A ver qué por aquí Atentos Perfecto Oye Alemanes Si entra algún alemán aquí Perdonadme pero Uy 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 Qué buena pinta Es una barrita toda como de cacahuetes Recubierta así de un caramelo O de miel Ah no os lo diré Dios mío Recubierta como de miel yo creo Frankfurt 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 Me encanta El siguiente que voy a probar Va a ser una barrita Se llama Wonderbar Y ¿Qué pone aquí? A magic planet Uy Qué rico Una mágica Xperia Puta gallina oye Bueno vamos a abrirlo Y vamos a probarlo ya No 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 Uy Uy Huele a chocolate Pero con ganas Tiene dentro del todo Relleno de cacahuetes Una mini capa de caramelo De este así Rico rico Y otra capa de chocolate Esto es Gloria Se queda el caramelo mucho en los dientes Pero está bueno igual Este es pues Knabber Es papel Papel Porque esto parece como papel Son como hojitas de papel Voy a ver si consigo ver algo por aquí detrás Es Oblatten mitzubung smittel Doce obleas con edulcorante Es como un todo de papel azul Kiwi azul Papel azul Es como si me estuviera comiendo un billete o algo así Está rico No sé a qué sabe realmente A tutti frutti En serio está muy bueno Help me El último y no por eso menos importante Lo compré en una panadería que había en el centro centro de Múnich Vi estos clazoncitos y me enamoré No sé qué narices pone Porque lo pongo en Google Traductor y... Así que si alguien sabe decirme por favor qué narices pone Que me lo diga porque es adorable Pero si pone aquí estúpida Pues como que ya no me va a hacer tanta gracia Por favor Os estaré muy agradecida de que me digáis qué significa Tenemos un collar que se come Bueno vamos a probarlo ¿No ya? Uy como veis es todo así en plan súper artesano Ay no me da mucha pena comérmelo En serio me da mucha penita Pero toca Que bueno Creo que esto es la típica galletita de jengibre Es como medio blandita y súper dulce Creo que no voy a poder dejar de comer ¿Te haréis un poquito? Ey pero que vas a comértelo Muerde un poquito eso Se acabaron los dulces alemanes por hoy Pero me traigo con la experiencia Algún que otro vídeo Así que estaros atentos Porque por ahora traigo muchas sorpresas Quería daros especialmente las gracias A aquellos que me estáis siguiendo por Instagram Así que simplemente os invito a que me sigáis por mi Instagram Para que estéis un poquito más en contacto conmigo Os quiero mucho, 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 mucho Un besote enorme para Julián Pérez Otro para Romina Ulloa León Goza Y un besote para María Eva Ruiz Y nos vemos muy, muy, muy pronto Chao, chao Por favor quiero un kiwi Igualita, igualita ¿Veis que bien me sale? ¿Veis que bien me sale? ¡Os quiero!